Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que pueden disfrutar cada semana los miércoles a las 9 y media en la tele y en la radio y también a través de las redes sociales como son Facebook, YouTube y también el audio lo pueden escuchar a través de iVoox y Spotify. En el día de hoy vamos a hablar de comida, ese motor del ser humano que tantas alegrías nos da, ¿verdad? De vez en cuando y que ahora es de cabeza también. Y hablaremos en concreto con un chef especializado en arroces, trataremos esos temas, esos tópicos y esas preguntas que tenemos alrededor de este alimento, ¿cuál es el punto exacto del arroz? ¿Qué es lo que tiene que llevar una paella para considerarse paella, por ejemplo? Y también hablaremos de comida en general, ¿somos lo que comemos? ¿Ustedes creen eso? Estos temas trataremos hoy en nuestro programa del Salpique. El Salpique, un podcast que como todas las buenas comidas, se cocina a fuego lento. Pues sí, en el programa del Salpique de hoy vamos a hablar del mundo de la gastronomía, de la cocina y especialmente también el mundo de los arroces. Un mundo en el que, bueno, he comido bastantes arroces en mi vida, pero no estoy especializado, pero sí está especializado el invitado que tenemos hoy. Compartimos apellidos, curiosamente. Él es Leopoldo Ramírez. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado. Primera vez que te entrevistas, me decías. Exacto, sí, 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 un poco nervioso, pero bueno. Esto es una charlamena entre dos. Exacto. Sin problema ninguno. Antes de empezar, la pregunta que le hago a todos los invitados. Me da curiosidad. ¿Tienes algún mote? ¿Tu familia te conoce por algún mote? Pues me llaman, bueno, me llamo Leopoldo, me llaman Leo o Poldo, de mi clase, del colegio de toda la vida, me llaman Poldo. Y poco más, la verdad que mote en particular no. Ninguno. ¿Y de qué te han conocido toda la vida? ¿El chico inquieto, de clase, listo, el no sé? Sí, bueno, el chico un poco rebelde, digamos. ¿El rebelde? Sí. ¿Dónde pega? Parece que no, las apariencias engañan, pero sí, sí, siempre he sido un poco rebeldillo. ¿Qué signo de zodiaco eres? Soy Géminis. Vale. Uf, cuidado con los Géminis ahí. Sí. ¿No? Doble cara. La verdad que no tengo muchas nociones. No controla. No controla. Bueno, para la gente que no te conozca, ¿quién es Leopoldo? Explícate un poquito. Pues, bueno, soy una persona sencilla en la cual he estudiado, siempre me han gustado las artes culinarias y el mundo de la cocina y me decanté estudiar una carrera en su momento única, ya llevan unas cuantas generaciones, yo fui la tercera generación en el Basque Culinary Center. A raíz de, bueno, nadie en mi familia se dedica a la gastronomía como tal, pero de manera indirecta pues todo el mundo come y al final aprendes, ¿no? Y en mi casa siempre se ha cocinado muy bien, hemos ido a restaurantes y me ha fascinado de ese mundo, entonces me di cuenta de una posibilidad que podía tener y la aproveché estudiando en esa universidad, cuatro años, como tercera promoción. Tú eres aquí de Gran Canaria, ¿verdad? De aquí, sí. Porque el segundo apellido, ¿de dónde? Oshanahan, es irlandés. Vale, pero ya llevo aquí en Gran Canaria pues varias generaciones. Tengo que confesarte que busqué tu nombre en internet y me salió una página curiosa, o sea, ¿tienes sangre real, por así decirlo? ¿Eres herencia de monarquía? Sí, se podría decir que sí, pero ya te digo... Pasaron años, ¿no? Han pasado años, solo ha quedado pues ser canario. Es que no, lo estaba buscando, no sabía ni que existía esa página y salía tu nombre y lo descubrí por ahí. Sí, 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 sí. Exacto. Por el apellido paterno, no... El Ramírez, ¿verdad? El Ramírez, que no Ramírez serían los del castillo. Vale, 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 vale. Digo, pues yo también soy Ramírez, pero yo creo que de realeza poco. Sería el segundo apellido de mi padre, Hernández, pero ya ese apellido se ha perdido. Vale. Vale, ¿cuándo fue el primer momento en el que te empezaste a interesar por el mundo de la gastronomía? Pues bien jovencito, aunque yo empecé estudiando desde la carrera, pero bien jovencito. Siempre me gustó lo que... lo veía un mundo un tanto oscuro. No me atrevía. Un tanto duro, digámoslo así. Pues quizás tendría 16 años aproximadamente. Pues me dedicaba a ver programas de cocina en Telecinco, en la televisión española, tal. Y no me adentré en el mundo real este, pues hasta 10 años después, más o menos. 10 no, quizás 7, 8, sí. Porque creo que tú estudiaste una carrera de algo de Ciencias del Mar o algo de esto. No, no, yo empecé estudiando ADE. Vale, vale. Pues a raíz de... empecé estudiando esa carrera sin conocimiento ninguno. Fui siguiendo a la manada. Y entonces ahí me dio un golpe de realidad, dije que esto no es lo mío, me gusta la gastronomía, pues... para adelante. Me comentabas al principio del programa, fuiste a estudiar al básquet culinaricente. Exacto. ¿En qué año fuiste allá? Pues mi promoción me gradué en el 2018, pues entré en el 2014. Vale. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque es un centro bastante exigente, por así decirlo. Exacto. ¿Entran muy pocas personas? Sí, sí. Bueno, sí, entran muy pocas personas. Cada vez es más difícil. Yo entré pues siendo de las primeras promociones, entonces todavía buscaban a gente sin tanta experiencia. Ya te digo, yo empecé prácticamente de cero, entonces los filtros eran menores. Igualmente había que tener pues todo lo que tenía que tener para poder acceder a algún grado universitario, pero no se requería experiencia previa. Ahora, hoy en día, pues según tengo entendido, tienes que tener ciertas nociones de gastronomía. Y me da curiosidad, ¿qué se estudiaba ahí? O sea, ¿cómo era? ¿Cómo se impactó? Es más, no es tanta cocina, es más técnico, es más ciencia de la gastronomía. Vale. También hay una parte técnica y una parte empresarial, pero, o sea, una parte más cocina como tal, pero está más enfocada pues a la gestión y, sí, a la gestión de... Y a nivel práctico, o sea, realizaron también, me imagino... Luego cada año, sí, la universidad estaba bien pensada en ese sentido y cada año pues nos íbamos de prácticas un cierto, un cierto tiempo, un mes, dos meses cada año, iba siendo progresivo y aumentaba cada año a diferentes restaurantes del mundo con categoría. Recientemente, hace unos años, abriste un negocio, yo te conocí por eso, por Instagram, Leopoldo Ramírez Arroces, la cuenta de Instagram. No sé si tengo que cambiar el nombre, pero... No, yo creo que no. Sí, tiene gancho. Es muy directo, ¿no? Exacto, es directo. Claro. Pues no quise enrollarme mucho para que fuera más fácil y que la gente viese conmigo. La gente sabe tu nombre y a lo que te diga directamente. ¿Por qué los arroces? Pues, me gusta la gastronomía sencilla, aunque pongamos sencillo entre comillas porque no es para nada sencillo hacer un buen arroz. Bueno, ya le digo que si cualquier fallo puede hundirte la reputación o el negocio, pues ya el boca a boca hace mucho daño. Entonces, si fallas con algo, pues ese entorno de gente ya no te va a llamar. ¿Por qué me metí en el mundo de los arroces? Pues, pues, a raíz de mi familia, siempre se han hecho celebraciones en la cual el arroz siempre ha sido el protagonista. Y siendo mis tíos, entre ellos, los que siempre se han dedicado a hacerlo. Y, pues, lo tengo como en la memoria y a raíz de eso dije, esto me gusta, quiero intentar hacerlo mejor y creo que se puede hacer siguiendo sus pautas y vamos para adelante. ¿Y cómo te está yendo el negocio actualmente? Pues, actualmente va bastante, o sea, podría ir mucho mejor y de hecho creo que va a ir mucho mejor, ya que estoy empezando. Pero cada semana tengo más pedidos y eso es, pues, un signo de que las cosas están yendo encaminadas. ¿Cómo está planteado el negocio? Creo que, o sea, ¿lo haces a domicilio, para así decir? Es decir, ¿no tienes un centro...? Yo tengo un local alquilado, pero puertas cerradas, no se ve al exterior. Y lo que hago, pues, es, sí, es a domicilio, yo los llevo y los vuelvo a recoger. Y ahora, pues, también me estoy adentrando más en tipo de eventos. Yo voy chef a domicilio, voy a la casa del cliente, siempre que tenga las condiciones que yo necesito, si es un piso no me vale. Y de ahí, pues, yo me llevo todo el material y ahí cocino. Aparte de un arroz, que siempre es el plato principal, el protagonista del evento, también puedo hacer algún tipo de aperitivo y servir alguna bebida también. Es una especie de presión, ¿no? Al final estás cocinando en el pleno evento, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Sí, 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 es una presión y además eres, por así decirlo, como... Sí, el protagonista que no querría serlo, pero lo eres. Una parte del show, por así decirlo. Una parte del show que a mí nunca me ha hecho del todo gracia, aunque se tiene que hacer en este oficio. Y eso, una presión, la gente mirando, haciendo preguntas, que si no te concentras, tal, te bloqueas un poco, tienes que hacer las cosas bien y luego la gente prueba lo que haces y ahí, pues, estás siempre en tensión ya que... Y estás expuesto porque al final en una cocina, por lo general, los cocineros están dentro, no hay interacción entre nosotros. El que se lleva siempre las broncas es el camarero. Exacto. Y en este caso, no, tú das la cara y te vienen directamente... Por eso, si voy a la casa de algún cliente, pues, es a dar el 100%, no valen errores. Y alguna anécdota, entonces, que haya surgido en ese sentido, alguien que te haya venido, algún cliente, que te ha dicho, esto está muy duro, esto está muy... Bueno, de momento, de momento no, gracias a Dios. De momento, todo bien, gracias a Dios. O sea, siempre teniendo en cuenta que muchos de ellos, pues, son conocidos míos. Entonces, también sería un paro que me dijeran algo delante, a lo mejor, de sus amigos. ¿Crees fundamental el uso de las redes sociales para que tu negocio vea bien? Sí, sí, sí. Hoy en día es fundamental. Yo pensé que no en un comienzo, pero gracias a las redes, pues, pagando un poquito la publicidad y demás, pues, doy a más gente, abarco más gente y eso, pues, me ayuda a que contacten conmigo. Más visibilidad, entiendo yo, el boca a boca y... Exacto. El boca a boca ayuda mucho, pero ya una vez alcances unos límites... Sí, ya se queda ahí estancado. Claro, claro. Precisamente en redes sociales has compartido algunos vídeos tuyos cocinando y vamos a verlos. Vale. Gracias. 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 Bueno, ahí hemos podido ver, realizando diferentes tipos de arroces, ¿cuántos tipos de arroces realizas? En estos momentos, bueno, puedo realizar cualquier tipo de arrojo, pero en estos momentos me he centrado en 5 o 6. Vale. ¿Y cuáles son? Estilo valenciano de toda la vida. Vale. Marisco, arroz negro, una fideuá, arroz vegetariano, aunque no es muy popular, pero bueno, lo tengo ahí. Y ya. Esos son los principales. Luego yo tengo una opción que le digo al cliente, que él me pida lo que él quiera, siempre con la base, y luego ya yo le diré si puedo, si no, e iré modificando lo que yo considere. Si tiene sentido los ingredientes juntos, o si no entiendo sobre todo. Exacto. Una pregunta típica, pero ¿cuál es el punto del arroz, por así decirlo? Vale, el punto del arroz, sobre todo cuando es a domicilio, si yo tuviera un restaurante y el cliente estuviera en la mesa, sería otra historia. Pero desde mi negocio, el punto del arroz es cuando esté algo más duro que al dente. Vale. ¿Al dente, sabes lo que es? Sí, sí, cuando está en ese punto exacto. Sí, que todavía lo notas, no es pastoso. Pues algo más duro, ¿por qué? Por el traslado, el transcurso del tiempo, pues se sigue cocinando el arroz. O sea, ¿se sigue cocinando? Se sigue cocinando. Entiendo que con el vapor, ¿no? Exacto, el calor residual, pues actúa y el arroz se sigue cociendo, como quien dice. Pero también entiendo que cambia, depende de esos tipos de arroces que hace o es siempre igual en ese sentido? Siempre igual, ya que utilizo siempre el mismo tipo de arroz. Vale. ¿Qué tipo de arroz suelo utilizar? Bomba. Vale. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque contiene bastante almidón. Luego, es un arroz que ayuda bastante a que no se pase y es el arroz por excelencia para este tipo de platos. O sea, ¿existe arroz? Porque se dice que el arroz brillante o el basmati nunca se pasa. ¿Es cierto o se pasa? No, no, el basmati sí se pasa. Vale. El basmati sí se pasa. Y el bomba, el que yo utilizo, es el que cuesta más en pasarse. Entonces, por eso es el más utilizado en esto. La verdadera paella, porque hay mucho debate con el tema de la paella, la paella valenciana, hay muchos tipos, pero bueno, la verdadera paella, por así decirlo, ¿qué ingredientes lleva? La verdadera paella, que es la que, bueno, es que es la verdadera paella, pues eso puede ser una pregunta compleja. O la original, es que... Puede ser una pregunta compleja. La que yo entiendo como verdadera paella, los ingredientes primordiales son el pollo y el conejo. Vale. Luego después ya el sofrito, caldo y demás. Pero no tiene mar en ese sentido, nada de mar. No. La que yo entiendo que es la verdadera, espero que no haya ningún valenciano por aquí mirando y quizás... Y que te esté escuchando y vaya a criticarte. Pero entonces entiendo que solo carne, aparte del sofrito y todo esto. Exacto. Carne, o sea, pollo y conejo. Los dos ingredientes principales. Ok. Es como la original, luego se ha ido... La más popular ahora es la de marisco. Pero yo creo... Ya no puedo afirmar, ahora estoy en duda. Ya te hice dudar. Exacto. Pero creo que es esa, la de pollo y conejo. Es que, por ejemplo, yo la que he comido toda la vida, supongo que también es la más popular, es más bien mar y montaña, es decir, que tiene su parte de pollo y a lo mejor tiene millones y tal. Estás complicada, estás complicada. Es la más social, por así decirlo. En mi entorno siempre ha sido esa. Ok. Con muchos ingredientes, incluso aceitunas, guisantes... A mí no, no, no me gusta que contenga muchos ingredientes. Ni tampoco una buena masa de arroz. Tiene que quedar a ras de la paella, porque no es paellera, es la paella. El recipiente se llama paella. Y tiene que quedar, pues, prácticamente un grano de arroz en la superficie y ninguno montado encima de otro, para que quede en su punto. Y luego se forme el socarrat, el famoso socarrat, sí. ¿Y en cuanto a caldo y eso sano? ¿Se tiene que quedar seca? Tiene que quedarse seca, pero untuosa. Que no sea una... Sí, que no sea como comerte una cucharada de arena, sino... Vale, que tenga algo de cuerpo, por así decirlo, que tenga algo de... El programa de hoy va dedicado al mundo de la gastronomía. Hay una frase muy típica, no sé qué opinas sobre ella, que dice que somos lo que comemos. ¿Realmente somos lo que comemos, crees? Sí, yo creo que sí. Bueno, no sé qué decirte, pero sí, va un poco ligado a la gastronomía, al cómo eres. Mentalmente y físicamente. Va todo. Por ejemplo, ¿qué tipo de clientes suelen acceder a tu negocio, el tipo de arroces? ¿Celebraciones? ¿Cómo lo suelen? Sí, suelen ser eventos familiares. De momento, lo que yo más abarco. O sea, que somos lo que comemos, comemos arroces cuando somos felices, en celebraciones, digamos. Pues sí. Al final es una comida muy social. Es muy social. El tema de la paella. Yo quiero intentar desbancar ese dicho, porque eso lo que hace es que me limita un poco. Solo cuando hay celebraciones es cuando me piden. Entonces, yo considero que se puede disfrutar de un arroz perfectamente en solitario o en pareja o yo qué sé, con más gente. Pero no tiene por qué ser un grupo social amplio. Pero, por ejemplo, si yo te pido una paella o un arroz, ¿me lo harías para mí exclusivamente? Es decir, ¿tienes una paella pequeña para...? No, ¿por qué? Pues por eso mismo. Porque la mayoría de mis clientes, pues, es grupo, grupales. Entonces, ahora mismo no tengo la logística como para... Pero se podría. Se podría perfectamente. Incluso en un recipiente para utilizar y tirar. Bueno, eso lo hacen si tú te vas a un restaurante, de los que te lo sirven. Bueno, ponen normalmente mínimo dos personas, pero cualquier supermercado y tal, te ves las típicas raciones de paella. Se podría hacer. Evidentemente se puede hacer lo que... Es más complicado, ¿no? Tienes que tener los medios y... Exacto. ¿Por qué crees que la población en general... Bueno, yo creo que en los últimos años se está viviendo como un cambio social en ese aspecto. Siempre hemos asociado, ¿no? La alta cocina y todo esto como algo muy elitista, como un lujo. Y al final, creo que en los últimos años estamos valorando más el tema de la gastronomía. Un ejemplo tonto. Se está llevando mucho últimamente los food trucks, por ejemplo. Que a lo mejor no es alta cocina, pero que es un tipo de gastronomía muy específico. Y parece que estamos abriendo más las expectativas. Por ejemplo, la croquetería, ¿no? Que te ofrece croquetas de todo tipo. Sí, sí, muy popular la conozco. ¿Por qué crees que no se ha valorado suficientemente a la gastronomía en la sociedad? Cierto, no creo que esté del todo valorada. Sobre todo, si... Si vemos el panorama nacional, sobre todo del centro al sur. De centro al norte es otra historia. Yo estudié en el País Vasco y ahí la cocina es lo más droma. Y mientras va bajando, pues va empeorando. ¿Por qué? Yo creo en parte por... Aunque... En parte es por el profesional, no cualificado. Vale. Entonces, desde ahí, pues empieza el problema. También creo que aquí se valora... Es que a lo mejor en el norte hay como más cocinado autor, por así decirlo, algo así. Y a lo mejor aquí se valora más ir a un huachinche o a un asadero. Un asadero que a irte a un restaurante de calidad y pagar más dinero quizás. Es una experiencia, ¿no? Sí, no estamos acostumbrados, simplemente. Es cultura. Es cultura, sí. Cultura de comer mucho, barato y demás. Y si ya luego te ponen unos platos un tanto un poco más elaborados y más caros, pues ya la gente se pone las manos en la cabeza. Además que se critica mucho del tema de la alta cocina, ¿no? Que sean platos tan pequeños, el tema de la ración. Exacto. Ya le digo, es por eso, por la cultura. De aquí estar acostumbrados a comer mucho y barato. En tu negocio en ese sentido, ¿no? O sea, tienes que hacer grandes cantidades, ¿verdad? No, grandes cantidades no. Yo hago grandes cantidades, sí, pero la gente no va a salir del evento lleno. Vale. Va a salir degustando el arroz. Vale. Porque también es lo que yo quiero enfocar, que a lo que yo me dedico y la gastronomía, que es lo que yo intento expresar, pues no es una gastronomía para hincharse, es para disfrutar. Y suele ser... Dime, dime, dime. No, no, y eso, que para hacer las cosas bien no se pueden hacer en mucha cantidad. Eso te voy a decir, o sea, ¿suele ser plato único siempre o...? Eso es un tema que yo quiero ir evolucionando, ya que sí que solo estoy haciendo arroces y me he dado cuenta, pues, que el cliente, cuando le llevo el arroz, tiene que preparar algo. Y eso es lo que yo quiero intentar evitar. Vale. Porque cuando yo preste mis servicios, que sea para que el cliente no tenga que hacer nada. Ok. O sea, claro. Pues sí, tú pides un arroz y primero quieres, pues, unos aperitivos, una empanadilla, unas croquetas, una ensalada... Y eso yo no lo ofrezco de momento, pero sí. Pero, o sea, ¿te gustaría llegar a ofrecerlo? ¿O solo te quieres...? Plantearlo, sí, de alguna manera, no sé qué, pero sí quiero ofrecer algo más. Es que es muy difícil al final, ¿no? Porque, eso, estamos acostumbrados, precisamente, donde está el negocio, aquí que es en Canarias, a que cuando hay una reunión familiar haya variedad, por así decirlo. Siempre hay como un plato estrella, ¿no? Como suele ser la paella. Pero yo a las celebraciones que he ido, por ejemplo, la paella es lo último que se saca casi siempre, ¿por qué no? Se va cocinando durante el evento y vas picoteando durante todo el evento y luego y al final te comes el plato de paella. Sí, 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 puede ser, puede ser. Eso es lo que quiero darle una vuelta. Aunque tampoco quiero que sea el último plato, ya que lo que quiero, lo que pretendo es que disfruten de eso. Claro. Si llega a ser el último plato, pues ya hay muchos, ya vienen con el estómago lleno y o no lo quieren o tienen una sensación diferente. Es que te iba a decir eso, que fijo en las celebraciones que voy, te comes el plato de paella y no te lo acabas. Siempre dejas a tener una cama en la paella. Yo no me gusta nada esa sensación de estar embostado. Total, total. ¿Qué opinas de la comida basura o comida rápida? Comida basura o comida rápida, bueno, la comida es una tendencia y está para quedarse, la comida rápida. Entonces, tampoco la puedo criticar. La comida basura, no sé a qué te refieres, a McDonald's y eso. Sí, por ejemplo, McDonald's. Porque luego después existen miles de hamburgueserías, tal, y que hacen lo mismo, pero no son comida basura. Pero el concepto es lo mismo, es sentarte en la mesa a pedir y rápido te sirven el plato. Yo, sinceramente, no tengo una opinión mala sobre el respecto. Simplemente, de ciertos restaurantes que se dedican a suministrar comida, materia prima mala, pues eso sí. Pero al final no te ves afectado porque al final muchas veces los restaurantes o los negocios así más específicos se ven afectados por grandes cadenas que fomentan la comida rápida. O sea, por ejemplo, habrá muchos sitios donde se vendan paellas o arroces, a lo mejor incluso más baratos o lo que sea. Y es una competencia para ti, por así decirlo. No, no es ni una competencia. A las personas que quieran ese servicio, esas no están dentro de mi clientela. Yo quiero otra, otro tipo de clientela. Una más que valore más la materia prima, que valore más el producto, que valore más el servicio. Entonces, esos no entran dentro de mí. Si algún día quieren cambiar, pues que contacten conmigo, pero hasta entonces que sigan con las payas de la parte. Al final vendes una experiencia, por así decirlo. Exacto, sí, sí. No es solo cocinar y llevárselo a su casa. Es venderles un poco también una experiencia. Más si es un evento. ¿Y tienes competitividad en la isla en cuanto al mismo negocio? Sí, yo ahora me dedico sobre todo al municipio de Las Palmas y quizás los colindantes, no sé, Aruca, los más cercanos. Ya que mi logística tampoco, no puedo alcanzar mucho más. Me han pedido aquí en el sur y he dicho que sí, pero después de esa experiencia he dicho, mira, si no tengo más recursos, no puedo llevárselas porque va a llegar aquí fría y demás. En Las Palmas sí tengo competencia, sobre todo dos que yo conozco, que más o menos son del mismo entorno y se dedican a lo mismo. Empezaron más, bueno, sobre todo empezó al mismo tiempo que yo, lo que yo sí que lo abandoné durante una temporada, él no. Y ahora tiene una clientela más fuerte y hace básicamente lo mismo, buscar la mejor materia prima y vender una experiencia. Me decías que al sur no suele bajar, pero por ejemplo, si te contrataran para que estuvieras en el evento con unas condiciones, ahí sí bajarían. Ahí sí bajarían, ahí sí bajarían, siempre y cuando las condiciones sean favorables, sí bajarían. Lo que no aún puedo hacer es una paella a domicilio, arroja a domicilio. Eso ya lo he hecho y fue un error. Mala experiencia, ¿no? Fue buena experiencia. Eran amigos míos, bueno, conocidos míos, entonces no vieron críticas, pero en las caras se veía que, bueno. No estaba funcionando. Algo falló y básicamente es que llegó helada. ¡Qué mal rollo! ¿Alguna mala experiencia que has tenido en el mundo de la cocina en estos años? Sí, 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 hay varias. Sobre todo yo cojo la parte positiva, la negativa la descarto, pero por desgracia en el mundo de la gastronomía, pues todavía se las pasa con otras. Se trabaja muchas horas, sin descanso y una remuneración bastante floja. Por ello decidí emprender yo mi propio camino. Vale. Y bueno, me decías que el negocio nació en la pandemia, ¿no? Nació, sí, en la pandemia. Llevará pues eso tres añitos. Tres años, realmente no lleva tres años. Nació en la pandemia, estuvo abierto, con las redes sociales abiertas, pero tenía prácticamente mi familia como me seguía. Y lo dejé dos meses después de abrirlo. Entré en otro tipo de negocio y lo dejé. Y luego, pues hace cosa de tres meses lo he vuelto a abrir. Hace poquito. Sí, hace muy poco. Y ya con ganas y fuerza y dando todo lo mejor de mí. ¿Cuál sería tu objetivo, por así decirlo, con este negocio? Mi objetivo es, pues alcanzar el mayor número de clientes posibles y luego intentar evolucionar hacia el mundo de los eventos y catering. Sí, siempre manteniendo como plato estrella el arroz. Eso no lo quiero tocar. ¿Y ahora mismo trabajas solo en tiendas? ¿Tienes pensado...? Trabajo solo menos cuando tengo eventos en casa de alguien. Entonces tengo que llamar a algún amigo que me ayude. Y lo hacemos entre los dos, el amigo, pues con experiencia también culinaria. Y pensando en a lo mejor ampliar si va mejor el negocio, el personal, o...? Sí, sí, obviamente. Obviamente. Este negocio no se puede hacer solo. Sí, pero hacerlo solo está fastidiado. ¿Cuál suele ser un poco la respuesta de la gente a probar tus arroces? ¿A qué te refiere? ¿Te felicitan, te dicen...? Ah, sí, sí, sí. De momento yo muy contento, ya que una vez voy a recogerlo, pues me dan las gracias. Está buenísimo, repetiremos. Entonces se agradece. ¿Crees que...? Tú lo notas también en las caras. Si te lo están diciendo por compromiso o no. Y yo creo que lo dicen de forma real. Y la paella te la llevo vacía, entiendo. Y me la llevo vacía, así es. Y limpia, gracias a los clientes. ¿Crees que un sabor puede llevarte a un recuerdo? Obviamente. Yo empecé con este negocio por recuerdos. Que fueron los recuerdos de la infancia, cuando hacíamos celebraciones en casa de mis abuelos o de mis tíos. Y uno de ellos se dedicaba a hacer los arroces para todo el mundo. Entonces son recuerdos bonitos que yo he ido almacenando y de ahí ha nacido el negocio. ¿Y has conseguido replicar alguno de esos sabores para tener esos recuerdos? Pues no. Y eso que he llamado a mi tío para ver si podemos hacer incluso una cata ciega. Para ver en qué se puede mejorar o en qué no. Y para ver si al cliente le gusta más el arroz de mi tío o el mío. Y ahí poder sacar lo mejor de ambas versiones. ¿Y cuál fue el resultado? No, no lo he hecho pero quiero hacerlo. Me expongo, ¿sabes? Para que diga la gente, no, me gusta más el de tu tío. Pero bueno, como él no se dedica a eso, pues... Pero bueno, que te pese la receta al menos. Exacto, que me dé la receta. ¿La gente dónde te puede contratar? ¿Dónde te puede encontrar? De momento me puede encontrar solamente mediante boca a boca, si encuentras mi número de teléfono. Y la red social... Leopoldo Ramírez Arroces. Leopoldo Ramírez Arroces. O el Facebook, que bueno, va enlazado. ¿Y tienes Instagram también? Sí, es Instagram sobre todo. Vale. Luego está enlazado con el Facebook, de ahí... Lo que ya la gente no utiliza, por lo menos aquí en España, no utiliza mucho esa red social. Entonces, va todo por Facebook. Normalmente, bueno, gente joven... Y... Hasta los 40 años, luego ya si son más mayores, pues... Boca a boca, ya que no tienen... Claro, funciona diferente. Exacto. El tema de... Quiero preguntarte tópicos de la... O sea, bueno, ¿qué prefieres de tópicos del mundo de la gastronomía? O de la comida en general, porque no es gastronomía específica. ¿Pizza con piña o sin piña? Eh... Sin piña. ¿La detestas con piña? Sí, no me gusta nada. ¿Te comes los bordes de la pizza? Sí, me encanta. Pero siempre y cuando es incrujiente. Claro, porque es muy difícil que dejes en los puntos del tema. Claro, si es... Pues los bordes de la pizza, de la comida basura, como dijiste antes. Eso no. Si solo pudieras comer una cosa el resto de tu vida, ¿qué sería? Solo una cosa. Solo una cosa, pero una... No variantes, una cosa que tengo que venir a lo mejor, es decir, si es una paella, no puede ser arroz negro, no, sino una cosa. O sea, un arroz negro toda la vida, imagínate. Un plato solo. Pues yo creo que... Pasta... Con tomate. Vale. Yo creo que es el que menos cansa. Al final todo cansa. No, sí, es que todo lo que tenga un poco de sabor, ¿no? O al final... O pechuga de pollo empanada. Básico, sí. Exacto, básico, porque son las cosas que considero que menos agotan a la mente. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla, pero matizando. Cebolla bien caramelizada. Si es una cebolla que se note como cruje al masticarla, no. Tiene que ser bien caramelizada. ¿Y el punto de la tortilla, cómo tiene que ser? Jugosa, jugosa. Aunque... ¿Cruda? O sea, que esté líquida por... Sí, sí, sin pasarse, pero... En mi opinión, sin pasarse, pero sí. Que esté... Que cuando la apartas, pues... Se derrame un poco. Es que mucho... A mí me gusta la de las dos formas. Y que esté oscurita. Eso a raíz de la cebolla. Por dentro. Exacto. Claro. A mí me gusta la de las dos formas, pero sí, es verdad que... Siempre me la he comido más seca. Porque la que es más crudita por dentro depende de cómo esté... A veces es como comerte huevo crudo. Ya. No a todo el mundo le gusta, no a todo el mundo le gusta, pero... Una vez te acostumbras, es un vicio. ¿Detestás algún alimento? Uno que odies, que no te gusta el sabor... Pues, antes, bueno, de joven sí que no me gustaba casi nada, pero es que ahora ya no sabría qué decirte. Quizá... ¿El hígado te gusta? Sí, sí me gusta. ¿Los sesos y todo esto? También, también me gusta. O sea, tampoco que lo desee, pero sí que me gustan. O sea, todo. O sea, no tienes nada que te... A lo mejor habrá algo por ahí, pero... ¿Qué es el jengibre, por ejemplo? Me encanta. Madre mía. No sabría qué decírtelo. El punto de la carne, ¿cómo tiene que ser? A ver... O cómo te gusta a ti, digamos. Claro, cómo tiene que ser otra cosa. Cómo me gusta a mí, medio hecha. Vale. Que todavía está un poquito rojita, ¿no? Sí, según los expertos, gastronómicos, prácticamente grudas. Pero a mí no me gusta, entonces depende, cada persona tiene su gusto. Prácticamente marcarla, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Ahí no, pero pues... ¿Colacao o Nesquí? Yo creo que Nesquí porque el colacao... Tarda en... Sí, se hacen grumos y eso no me agrada. Y una duda existencial. Primero va la leche o los cereales. Cuando comes cereales. Yo pongo cereales hasta arriba y luego leche. Ya que así cabe más. Si pongo la leche y luego los cereales... No calcula, a lo mejor. No, si pongo la leche y luego los cereales... Sí. Me queda un espacio reducido para los cereales. Entonces, primero pongo los cereales y lo inundo de leche. Hasta que llegue hasta arriba. No lo había pensado así. Yo lo hacía al revés. Primero la leche, con el colacao. Bueno, yo siempre he hecho los cereales y luego leche. Y luego ya los cereales, pero porque los voy como recargando, ¿no? Ajá, está claro. ¿Cómo lo recargo? ¿Cómo lo recargo? Me hablabas de que llevabas poco tiempo con este negocio. ¿Crees que te vas a sentar en este? Es decir que... Sí, 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 sí. Sí, sí, estoy casi seguro. Porque si es verdad que te vas a abarcar... Irá evolucionando, no cabe duda, pero me centraré en esto. Ya que tengo buenos resultados con los clientes, entonces estoy contento. Nada más me gusta lo que estoy haciendo. Pues... Y aquí en Gran Canaria, o a lo mejor ampliarlo... A ver, a ver... Yo no me cierro puertas, evidentemente me gustaría seguir los pasos de alguna gente que yo sigo en Instagram. Y es, pues, si da resultado mi negocio o mi proyecto, no descarto que me llame gente de fuera para contratar mi servicio. Ok. No llevarle un arroz por avión, sino que yo ir allí, exacto. Si es algo muy específico a lo mejor o alguna vez... Pero eso tiene que evolucionar mucho todavía y darle mucha caña a las redes sociales, que son muy importantes. O sea, semanalmente, ¿cuántos días puedes trabajar a lo mejor? Pues, llevo poco tiempo con esto. El primer mes, prácticamente algún fin de semana. Vale. Y ahora ya son todos los fines de semana y algunos días entre semana. Ok, ah, vale. Incluso entre semana. Entre semana es más complicado. Sí, por eso resulta curioso. Pues, ya le digo, pues, claro, el de semana es más complicado, pues, el arroz es como un acto social, ¿no? Como dijimos, se celebra y cuando se celebran las cosas, los fines de semana. Pero yo lo que quiero hacer saber a la gente es que se pueden comer eso. Claro. Y ahora, pues, mis únicos clientes que me piden entre semana, pues, son los turistas. Como yo estoy en las canteras, pues, me atacó un poco esa zona. Qué bueno. No, la verdad que estás en un punto clave. Y en las canteras. Y en las canteras, sí, céntrico. Claro, claro. Aprovecho un poquillo el tirón turístico y, como ellos, cualquier día de fin de semana, pues... Voy a pasar a hacerte el test que le hago a todos los invitados, para saber si eres el invitado salpique de oro, ya lo diré al final de temporada. ¿Qué haces cuando te cuentan algo que ya sabías? ¿Algún chisme? ¿Algún comentario? ¿Aviso que ya me sé el chisme, pero quiero que lo cuenten para aportar y comparar datos? B. Finjo sorpresa como actor de telenovela. O C. Aviso que no me cuenten nada. Finjo sorpresa. Vale. Para no herir el sentimiento. Vale, o sea, es como un punto intermedio, digamos, la B. A ver, cuando tienes que hacer una reseña sobre un establecimiento, un servicio, puede ser gastronómico, hago una reseña sincera y con detalle, soy muy tiquismiqui, solo digo las cosas buenas, hay cosas que odio, o no hago reseñas, me da flojera y me da igual todo. A ver, ¿cuál es la B? La B es solo digo las cosas buenas. No, no, ni tan tiquismiquis ni solo cosas buenas. Punto intermedio. Punto intermedio. Pero si puedas elegir una, entre la A y la B, muy sincero o al detalle, o solo las cosas buenas, obvio algunas cosas. Solo las cosas buenas, la verdad. La B. ¿Qué sientes cuando te dicen mañana te cuento? Sobre algún chismo o lo que sea. La verdad que me quita el sueño, si quieren contarme algo que lo hagan ya, me deja un poco en suspenso, pero se me olvida, o absolutamente nada, me da igual. La B. Eres muy neutral, ¿eh? Muy, muy neutral. Tu mejor amigo se va a casar mañana, pero te enteras que su futura mujer le ha sido infiel. Se lo digo de una, tiene que saberlo y me da igual las consecuencias, no se lo cuento, pero lo comparto con otra persona. O me callo, no es asunto mío, ya se enterará. No se lo cuento y lo comparto. Con una persona. Exacto. ¿Alguna vez se te ha escapado un like stalkeando? ¿Jamás me considero un profesional? ¿Alguna vez me pasó? ¡Qué vergüenza! Hoy yo no stalkeo. ¿Alguna vez me pasó? ¡Qué vergüenza! Eres puro B. Eres chico B. B total. Pues ya al final de la temporada veremos si eres el invitado de Oro o no. Oye, antes de despedirte, algo que quieras decir, volver a recordar las redes sociales, Leopoldo Ramírez Arroces, algo que quieras comentar. Vale, pues sí, que sí, que me estoy dedicando al mundo de los arroces y si quieren contactar conmigo y ver más o menos algunas cosas de las que hago, pues mis redes sociales están abiertas a todo el mundo. Leopoldo Ramírez Arroces y nada, que disfruten y que si contactan conmigo, pues se llevarán una experiencia, espero que inolvidable. Una obligación que tienen los invitados, tienes que invitar y convencer a alguien para que venga el salpique. Estábamos hablando previamente que a ver si convencíamos a tu hermano, por ejemplo a él o... A ver, yo se lo puedo decir, claro. A tu amigo, a alguien de algún sector, de algo que nos pueda contar interesante, que pueda venir aquí y que viva, sobre todo en Gran Canaria, y que pueda venir aquí de invitado, ¿se te ocurre alguien? Pues se me ocurre a mi hermano, que es alguien que está emprendiendo. Si no, no sabría quién decirte. Ok. No sé si hay alguna novedad, algo que contar que sea interesante. ¿Tu hermano tenía una cuenta? ¿Cuál era su cuenta? Se llama Opo Swim y se dedica a la alta tecnificación del mundo de la natación. La natación. Que tú también practicas natación, ¿verdad? Yo también la practico, sí. Curioso. Yo colaboro con él un poquillo, haciendo los vídeos y demás, pero quien se está centrando en esa página, que ya está teniendo bastante éxito, pues es él. Leopoldo, muchísimas gracias por haber venido al salpique. Nada, gracias a ustedes por haberme invitado. Ha sido un placer. Ya lo saben, síganlo en sus redes sociales, Leopoldo Ramírez Arroces, y contrato sus servicios. Si tienen algo, no tienen por qué ser un evento, ya lo estábamos diciendo, tienen que ser algo social. Si te apetece entre semana incluso contratarlo, sobre todo si eres de la zona del norte de Las Palmas, pues ya saben que lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y nada, muchísimas gracias a ustedes por seguir una semana más el salpique. Nosotros volvemos el miércoles que viene a las 9 y media aquí en Radio Televisión. ¡Gracias!